Últimas novedades de lo que está pasando en Tailandia después de que hoy jueves hayamos conocido que Daniel Sancho se ha negado a declarar en sede judicial, esgrimiendo como motivo la ausencia de un traductor, pues atentos a las sorprendentes revelaciones que ha realizado esta tarde Manuel Marlaska en Tardear. ¿Por qué motivo Daniel Sancho y su defensa han dado tanta importancia al tema del traductor? Aparte de la obviedad que esto les ha servido para ganar tiempo, parece ser que hay una serie de motivos y de circunstancias por las que digamos que no terminan de fiarse de lo que puedan encontrarse en Tailandia. Escuchamos lo que cuenta. O sea, ha dicho, yo necesito un traductor que... Bueno, parece lógico, ¿no? Hombre, es muy lógico. Empiezan a ser cosas lógicas. Están ustedes acusándome de lo más grande, están ustedes diciendo que me pueden condenar a la pena capital porque eso es cierto que aparece en ese informe. Oiga, yo necesito que alguien traduzca con total precisión lo que se me está diciendo porque, ojo, ¿recuerdas esas imágenes de él con la policía? Te cantó la traviata que a saber qué le habían dicho. Las famosas imágenes de la reconstrucción, que fueron además filtradas a la prensa, pues atentos porque aquí viene la primera sorpresa. Y hay todavía más. Claro, la noticia que tenemos ahora es que esa traductora no traducía, se limitaba a hablar con la policía. Ostras, claro. Puede ser un procedimiento, luego lo veremos, plagado de motivos... Que a lo mejor él no dijo lo que dijo la traductora. A lo mejor la traductora era alguien que trabajaba habitualmente con la policía. A ver, lo que se deja entrever está bastante claro. Que a lo mejor en aquella reconstrucción Daniel Sancho le dijo una cosa a la traductora y la traductora era la policía. Le dijo lo que quiso o le dijo a la policía lo que quería escuchar o vaya cualquiera a saber. Eso es lo que se está dejando entrever, no es que lo diga yo. Y no había juez. Te voy a dar un dato que se me va a escapar. No, no, no te escapen a nadie. Se me va a escapar este dato. La policía ha ido un par de veces a la prisión a ver a Daniel Sancho en compañía de abogados. Y Daniel Sancho les ha dicho, oiga... ¿De qué abogados? De unos abogados. Proponiéndole abogados. Ah, proponiéndole... Claro, claro. Bueno, yo creo que el tono de Marlaska lo dice todo. ¿Qué hace la policía de Tailandia acudiendo a ver a Daniel Sancho en compañía de unos abogados? ¿Son los policías tailandeses unos buenos samaritanos que iban a proporcionar a Daniel? ¿Unos abogados que iban a mirar por su defensa? ¿O estamos hablando de una cosa mucho más rara? Pues ya que cada uno saque sus conclusiones. Aquí todavía son mucho más tajantes y afirman directamente que el abogado de oficio que le han puesto a Daniel Sancho, pues que en realidad no va a jugar a su favor, sino que está colaborando con la fiscalía y la policía. Motivo de más para haber buscado ese plazamiento y haber ganado tiempo para contratar a un abogado tailandés que sí sirva a los intereses del joven. Bastante reveladoras estas pinceladas que se nos han dado, y tampoco lo ha sido menos lo que en tardear han desgranado a continuación. Las bazas que estaría preparando la defensa de Daniel Sancho, cuya estrategia judicial tendría como finalidad que se declare la nulidad de las actuaciones y que sea acusado de homicidio imprudente en lugar de homicidio premeditado. ¿Cuál es la línea que quiere seguir la defensa para conseguir esto? Pues en primer lugar, una de las principales bazas de la defensa es que si el tribunal ha accedido a que se le dé la causa en español, también se le tienen que dar el resto de las actuaciones, y si no, como no ha habido nada actuado con traducción, se tiene que anular. Sería motivo de nulidad de todas las actuaciones. Esa sería la principal bazas. Luego además, la estrategia también pasa por tirar abajo la premeditación, alegando que hubo una pelea previa y que por tanto no se trató de un asesinato premeditado, sino que fue producto de una pelea. Ya sabemos que no se ha encontrado el torso y que por tanto no se puede acreditar la causa exacta de la muerte, pero sí se encontró el cráneo de Edwin Arrieta, y eso también podría resultar fundamental. Más en concreto la dentadura, la cual serviría para intentar demostrar que esa dentadura es la misma que la que se aprecia en el brazo de Daniel en unas fotos, lo cual acreditaría que en el marco de esa pelea Edwin llegó hasta morder el brazo de Daniel. Por otro lado, la defensa también podría intentar que se contemplen hasta cuatro atenuantes, por miedo insuperable, chantaje, arrebato y amenazas. Además, ojo con esto que también me parece importante, la intención de la defensa de Sancho sería la de llevar a dos testigos, un médico forense, una psiquiatra y un criminólogo. Según ha explicado Manuel Marlaska, eso es lo que se está cociendo en un despacho de Madrid para tratar de conseguir que el joven sea acusado de un delito de homicidio imprudente. Ya sabemos que la Fiscalía en el informe, tal y como hemos visto hoy y ya hemos comentado en un vídeo anterior, la Fiscalía a apuntar a la teoría de la policía acusa a Daniel de homicidio premeditado y pide para él la pena capital. En cuanto al asunto del abogado tailandés, también se han dado novedades importantes. Ya hemos visto hoy que de momento Daniel está siendo representado por un abogado de oficio, del que parece ser que no se terminarían de fiar demasiado por lo que ya hemos comentado, y que de momento allí se han consultado a tres abogados pero que ninguno termina de convencer. Que sí cuentan con dos asesores legales que conoce la legislación tailandesa para guiarles en este camino y parece ser que uno de los motivos por los que de momento han rechazado a los abogados que se han consultado es por los vínculos que estos tendrían con la policía. Esto ya lo veníamos comentando también esta mañana, que uno de los principales impedimentos que está teniendo la defensa de Daniel para encontrar un abogado tailandés y viceversa, que un abogado de allí también esté dispuesto a trabajar para ellos, es porque se trata de una estrategia que iría claramente en contra del propio sistema tailandés, y eso para un abogado que se gana la vida allí pues puede ser algo problemático. Aparte de lo que acabamos de comentar, que algunos de ellos estarían vinculados a la policía o al propio sistema. Digamos que la independencia de la que pudieran gozar a la hora de desempeñar su trabajo, pues deja bastantes dudas. Eso es al menos lo que se está poniendo sobre la mesa. Por otro lado, otra información importante que tenemos que comentar es que el programa Yara son soles ha accedido en exclusiva al informe de la autopsia de Guinarrieta. Esta mañana ya conocíamos el informe de la fiscalía. La principal conclusión que arroja es autopsia, pues no pilla precisamente por sorpresa, porque ya lo comentábamos antes. No se puede determinar la causa de la muerte del cirujano, pero hay todavía más. Lo escuchamos. No se puede determinar la causa de la muerte. Es la conclusión definitiva de la autopsia de Edwin Arrieta. Tras tres informes, la causa de la muerte del médico colombiano es todavía una incógnita. Debería estar examinado por más médicos forenses. Este programa accede en exclusiva al informe íntegro de la autopsia, que sí aclara dos puntos. Los cortes se hicieron con objetos punzantes. Se estima que murió en un periodo de entre 24 y 48 horas. También detalla cómo fueron encontrando poco a poco los restos de Arrieta. La policía encontró un resto de un hombre que era una cadera cuyas piernas habían sido amputadas y estaba cortada por la cintura, así que solo quedaban la cadera y los genitales. Hoy Daniel Sancho salía de presión dentro de este coche blanco para sentarse ante el juez y escuchar los cargos que se le imputan. 1. Matar a otra persona con premeditación. 2. Enterrar, ocultar, quemar o destruir en secreto un cadáver. 3. Dañar, destruir, ocultar, extraviar o inutilizar documentos ajenos. Esto es el informe de la Fiscalía que solo hemos visto esta mañana. Lo tenéis más en detalle en un vídeo anterior. Hemos accedido al informe fiscal que mantiene la premeditación y recoge cómo lo mata y cómo se deshace del cuerpo. Daniel Sancho golpeó de forma muy severa a Edwin Arrieta, dañándole los órganos vitales hasta causar su muerte. Se atrevió a usar dos cuchillos y una sierra que el acusado había preparado con alteración. Sin embargo, el número 2 de la policía tailandesa confirmaba, y ahora son soles en una entrevista, cómo murió el médico colombiano. No murió en el momento en el que se golpeó la cabeza en el baño después de la pelea en el hotel. Murió degollado después. La verdad que ya hemos visto que el bueno de Big Joe pues no ha dado una, las cosas como son. Es después las tres autopsias no son concluyentes. ¿Podrían favorecer a Daniel Sancho los resultados del informe de la autopsia? Hombre, hay que decir que realmente no es que le pudieran beneficiar los resultados de la autopsia como tal. Lo que en realidad le beneficiaría es el hecho de que no se ha encontrado el torso de Edwin, que es lo que hubiera servido a los forenses para salir de dudas, para esclarecer la causa exacta de la muerte y probablemente también determinar si efectivamente ese fue un asesinato que se produjo de forma premeritada o tuvo lugar durante una pelea. ¿Hasta qué punto resulta tolerable o admisible que alguien que ha cometido un asesinato se puede beneficiar del hecho de haber ocultado el cadáver o parte del mismo? Pues eso evidentemente se trata de una cuestión que choca con otra, que es que también esa misma persona tiene derecho a tener un procedimiento judicial en el que cuente con todas las garantías. Y ya para terminar, muy interesante también, volviendo a lo que se ha tratado hoy en Tardear, ya hemos visto las bazas que manejaría la defensa de Daniel Sancho y sobre todo esto ha dado también su punto de vista el abogado especializado en Derecho Internacional, José Montero. Atentos a lo que dice por ejemplo sobre el punto que comentaba, antes sobre que el principal objetivo que tendría la defensa de Daniel es conseguir que el proceso se declare nulo. Abogado, aquí sería impensable hacer un registro con un acusado sin que haya una comisión judicial, sin que haya un traductor. ¿Eso allí ocurre y eso es motivo de nulidad? Absolutamente. Y es muy interesante lo que plantea la defensa de Daniel Sancho en cuanto a la nulidad, porque la nulidad significa que los hechos nunca han ocurrido, es decir, tendrían que volver a empezar desde el principio. Al contrario de la nulabilidad, que sea un defecto de forma sería anulable y podría subsanarse. La nulidad radical es muy importante para la defensa de Daniel Sancho porque implicaría que determinados actos no se habrían realizado. Habla también este abogado sobre los motivos que habrían llevado a Daniel Sancho a tomar esa decisión que conocíamos hoy, que era la de no declarar hasta no contar con un traductor. Y ojo con lo que dice. Efectivamente, o sea, realmente el procedimiento adolece de muchísimas fallas. También se estuvo hablando en el verano acerca de ese calla que estuvo ahí en la playa al acceso de cualquier persona, cómo se habló. Y a lo mejor es algo muy interesante que va a salir a la luz bajo mi punto de vista. Y me parece muy interesante lo de yo quiero un traductor de español y lo quiero físicamente, lo necesito, me parece vital y chapó. Solamente es el inicio, el despunte de la defensa. Y es que vamos a ver cómo se ha producido la traducción en esas imágenes que luego vimos que se habían filtrado. En cuanto él dijo, yo lo hice así, yo lo empujé y tal. A lo mejor él dijo una cosa y la traductora que se ve ahí, que es la policía, creo, tradujo otra. Una cosa que ha apuntado Ana Rosa, que es muy importante, muy interesante antes, un traductor de confianza. Porque en un juicio muchas veces nos encontramos que un señor que habla otro idioma, pues habla y se desplaya y habla minutos y demás y el traductor dice, no, ha dicho que, hola, ¿qué tal? Bueno, pues ahí queda el apunte e insisto, lo dice un abogado especializado en Derecho Internacional. La defensa de Daniel dispone de poco más de tres semanas para encontrar a un traductor de confianza y, por supuesto, y quizás todavía más importante, un abogado tailandés, también de confianza. ¿En quién pueden confiar? Pues visto lo visto, he aquí lo complicado de la tarea. Así que seguiremos pendientes de todas las novedades, nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis, que sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita. ¡Gracias!